Son los fanáticos de Kiefer Sutherland que esperan ansioso su llegada en Madrid, donde estuvo el británico para presentar la nueva serie de Fox Internacional que se estrenará el 22 de marzo en todo el mundo. Sutherland dijo que el argumento de Touch podría ser real y que los humanos estuvieran interconectados por un destino que se puede predecir y cambiar. El actor encarna en la serie a Martin Bond, un padre de familia que está volcado en su hijo autista de 11 años que no habla desde la muerte de su madre en los atentados del 11 de septiembre, pero lo que sí hace el niño son extraordinarios cálculos numéricos que le permiten predecir el futuro. Entusiasmado con la serie creada por Tim Krint, guionista y productor de Héroes, Sutherland dice que cuenta una historia sobre esperanza en el mundo actual y trata de asuntos como la familia, la fe, la comunicación, el lenguaje, la religión y el respeto al prójimo. Gracias por ver el video.